Esta es la información en Luces del Siglo. Al encabezar este miércoles el lanzamiento de la primera fase del proyecto de reactivación de la conectividad del mundo maya, que involucra a cinco países centroamericanos, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, sostuvo que al sur sureste mexicano le tenía que llegar la hora. En conferencia de prensa, Torruco refirió que en junio pasado, en el marco de la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión Interamericana de Turismo de la Organización de los Estados Americanos, se informó que los cinco países miembros de la organización Mundo Maya están reanudando la conectividad de la región con el apoyo de la aerolínea mexicana Aeromar. El Mundo Maya cuenta con grandes atractivos naturales y culturales. En 2019, cerca de 50 millones de turistas internacionales arribaron a estos cinco países, lo que representó 3.4% del total mundial. En tanto que estas llegadas generaron un gasto de 28 mil millones de dólares, equivalentes al 1.9% de la derrama registrada a nivel global. Torruco destacó que en julio pasado se llevó a cabo una rueda de negocios con el fin de integrar el producto multidestino Mundo Maya y fomentar su comercialización a nivel continental. Las noticias en luces del siglo.